Red Aves Ecuador está llevando a cabo desde hoy la sexta reunión ecuatoriana de ornitología que se desarrollará hasta el 5 de agosto del 2018 en la ciudad de Arenillas en la provincia del Oro. Esta será un espacio de integración, de comunicación entre toda la comunidad de investigadores, observadores y aficionados a las aves de nuestro país. Y para darnos todos los detalles me acompaña Natalia Molina que es doctora en ciencias biológicas y docente de la Universidad de Espíritu Santo. Nos acompaña hoy en Enboga. Buenas noches, gracias Natalia por estar acá. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de ser parte de este evento científico que se realiza cada dos años en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo principal entonces de este importante evento? El objetivo principal es que cada vez la comunidad esté más consciente de la importancia que tienen las aves en nuestro país y sobre todo porque ellas son las abanderadas para la conservación, no solamente de ellas, sino de los ecosistemas maravillosos de la diversidad que tiene el Ecuador. ¿Y para quiénes está dirigido este evento? Está dirigido a los estudiantes, a público en general, a los aficionados, a los científicos del Ecuador y de todo el mundo. ¿Cómo nace esta alianza con la UES? Bueno, he participado en dos reuniones anteriores y me gustó mucho el espíritu de los ornitólogos que realizan este evento. Y hace dos años estuve en Zamora y hace cuatro años fue en Carchi. Y me gustó mucho porque este, a pesar de ser un evento científico, es de bajo costo para que puedan participar la mayor cantidad de estudiantes y público en general que sea aficionado. Entonces, este año les propuse que desde la UES podíamos ayudar y bueno, hicimos el diseño de la ficha, ayudamos un poco en la difusión y también para que nuestros estudiantes también asistan a este evento tan importante. Bueno, que la ficha la tenemos por acá y lo voy a mostrar mientras usted me cuenta qué actividades tienen programadas para este encuentro, porque sabremos que habrá charlas magistrales dictadas por investigadores internacionales y también nacionales. Aquí está. Sí, bueno, justamente el ave que se escogió es una ave endémica de la provincia del Oro, que es el perico de Orsés. Y una de las actividades más lindas que hace es las salidas de campo a las 5 de la mañana a diferentes partes de la provincia del Oro, en este caso, que por primera vez se da en la ciudad de Arenillas. Y alrededor hay ecosistemas de bosque seco y de manglar. Entonces, la provincia del Oro, como muchas provincias del Ecuador y excepcionalmente la única provincia de la costa que tiene ecosistemas desde el manglar hasta el páramo, a 3.600 metros. En el país, amigos televidentes, existen alrededor de 1.640 especies de aves distribuidas entre la costa, entre la sierra, el oriente y Galápagos. Según los datos de la Sociedad de Ecuador de Ornitología, que usted dice que son muy entusiastas, ¿cuál es la situación en cuanto a la conservación de todas estas especies que, como usted lo mencionaba, pues tienen gran importancia en nuestro país? Quizás el mayor problema de la conservación es la constante fragmentación de los ecosistemas, por asentamientos humanos, porque la densidad poblacional crece, porque se necesitan infraestructuras, carreteras, y estas obras muchas veces fragmentan cada vez más los ecosistemas. Y ese es uno de los mayores desafíos. Por eso es que en el Ecuador hay muchas iniciativas de hacer los corredores biológicos, que las ciudades se conviertan en corredores biológicos. Y por eso hay las iniciativas de que en las ciudades se siembren especies nativas, para conectar estos ecosistemas que están fragmentados, y que las ciudades no sean un stop para las aves, sino que sigan su camino. Y sobre la ornitología en nuestro país, ¿cuál es su percepción? Bueno, la ornitología en nuestro país tiene estas iniciativas importantes. También el Ecuador tiene 109 lugares que son declarados de importancia para las aves. Y bueno, también el Sistema Nacional de Ares Protegidas aporta a esta conservación. Pero, asimismo, hay muchas especies en lista roja, que justamente los talleres previos tenían esta connotación, de tener estos talleres para determinar cuáles son las especies que están en la lista roja, actualizar la lista y decir alerta. Por ejemplo, el papagayo de Guayaquil es un ave en peligro crítico de extinción, es el ave símbolo de nuestra ciudad. Y como esta, muchas otras, como el perico de Orsés en el oro, son catalogadas en peligro de extinción. ¿Cuál es el costo de la inscripción? Sí, cuesta 50 dólares para estudiantes, 70 para profesionales. Y pueden inscribirse, bueno, como ya el evento empieza mañana, pueden inscribirse directamente. Ya, para asistir entonces. Para asistir. Tienen la oportunidad todavía de hacerlo. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenerla por acá, Natalia. Amigos televidentes, ustedes están muy bien informados ya al respecto. Y por si acaso, ¿dónde se puede obtener más información? En la página web, www.ornitologia.weeksite.com Perfecto, la tenemos en pantalla entonces. Ahí pueden encontrar toda la información que requieran. Ahora sí, Natalia, gracias. No podía despedirme sin resaltar ese punto, sin pedirles información. Gracias por estar aquí, amigos televidentes.